Bueno, pues nuevamente es la maestra María Guadalupe Sánchez González, quien presenta la comunicación, evaluación cuantitativa de la asignatura de genética y mejoramiento animal en línea, modalidad comunicación de investigación. Ella es médica veterinaria zootecnista con especialidad en estadística aplicada y maestría en ciencias, profesora de asignatura A en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, desde 1994 de diversas asignaturas de estadística en licenciatura y posgrado y genética y mejoramiento animal nivel licenciatura, diplomado en educación con nuevos trabajos en docencia con temas como el uso de TIC y TAC en la enseñanza de la estadística, uso de algunas herramientas tecnológicas para la enseñanza y rendimiento académico bajo diferentes metodologías de enseñanza, publicados en memoria de diversos eventos de educación. Bueno, pues adelante con la siguiente ponencia. No sé si ya se ve mi presentación. Ya, estamos viendo la pantalla, estamos viendo la pantalla, entonces seleccione la, ahí está. Ok, adelante. Bueno, pues vamos con la segunda parte de, en el paso anterior, en la comunicación anterior presenté la evaluación cualitativa. Sin embargo, pues bueno, al final con una especialidad en estadística, entonces pues vamos a la parte cuantitativa. El título es Evaluación Cuantitativa de la Asignatura de Genética y Mejoramiento Animal. Los cursos o el contenido de los cursos en línea por diversos autores indican que debe de ser accesible, entendible, tener un equilibrio entre la teoría y la práctica y evaluar tanto recursos didácticos, metodología de enseñanza, así como el desempeño del docente. En ese sentido, las evaluaciones de los cursos en general, no solamente en línea, pero me voy a enfocar a los de en línea, a través de encuestas son bastantes subjetivos. Y entonces, en este aspecto, es importante conocer la opinión de nuestros estudiantes en relación a diversos aspectos de la educación. En este sentido, se menciona que los cursos mejor evaluados son aquellos donde el material, los recursos didácticos, la metodología de enseñanza debe ser clara, de calidad, fácil acceso, de disposición permanente, y las actividades que se les dejen deben ser congruentes con los temas. Otro aspecto que también resaltan estos cursos mejor evaluados son la parte de la realimentación, donde el estudiante puede observar sus aciertos, sus desaciertos, y apreciar el grado de aprendizaje que han obtenido. Como cualquier curso bien evaluado, tanto en la presencialidad como en línea, son aquellos donde la interacción entre el docente y el estudiante, la comunicación va a jugar un papel muy importante en lo mismo que la empatía. En este sentido, es importante desarrollar investigaciones con el objetivo de que los estudiantes evalúen estos cursos en línea. Es de esta forma que se tomó al curso de genética y mejoramiento animal del cuarto semestre de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia para poder ser evaluado y poder aumentar la calidad en cursos futuros. En este caso, se le pidió, el objetivo fue conocer la calificación promedio que los alumnos otorga a los recursos didácticos, al ayudante, a la profesora y al curso de mejoramiento genético animal en general. Por otra parte, se determinó a qué rubros, ya sea actividades individuales, actividades colaborativas o exámenes, el alumno da mayor importancia en su calificación final promedio. Y nos permitimos determinar si hay diferencias significativas entre la calificación que el estudiante considera puede tener dado su desempeño a lo largo del semestre con la calificación final promedio que saca de la asignatura. Y nos pareció interesante, además de determinar, la asociación entre estas calificaciones. Bueno, entonces, se realizó una encuesta, básicamente encuesta, fue asignación de calificaciones a través de un formulario de Google y se utilizó al grupo 2402 de la asignatura de genética y mejoramiento animal que se impartió en el semestre 2021, que fue en el periodo comprendido del 21 de septiembre del año 2020 al 29 de enero del año 2021. El grupo estaba formado por 53 alumnos, de los cuales solamente contestaron 47 en la encuesta. La encuesta fue puesta a su disposición a través del chat de la última sesión del semestre vía Zoom. Y en esta ocasión, lo que se le solicitó al alumno fue otorgar una calificación. Se le dio una escala del 1 al 10 para que calificara los siguientes materiales didácticos. Videos cortos, donde se exponían los temas del programa de la asignatura por la profesora. Videos no más allá de 15 minutos. Actividades, las cuales fueron de 2 tipos, individuales y grupales. Y que se les ponía a disposición junto con los videos cortos a través de la plataforma Classroom. Y su entrega también fue por la misma plataforma. A la semana de haber puesto a la disposición del alumno las actividades y los videos cortos, se hacía una realimentación de las actividades y una sesión práctica con nuestro ayudante para reafirmar la parte del desarrollo de habilidades y de pensamiento lógico. Tanto la realimentación, la realimentación se grababa y se le podía igual a disposición en Classroom. La realimentación y las prácticas fueron a través de la plataforma de Zoom. Y, pues, básicamente, la resolución de dudas. Aquí ya la parte de los medios de comunicación no la cuantificamos. Este, solamente se les preguntó que si los medios habían sido los adecuados para resolver sus dudas. ¿Sale? Muy bien. Además, se le preguntó y se le solicitó al alumno que otorgara una calificación en una escala del 1 al 10 al ayudante, a la profesora y al curso en general. Y, por último, se le pidió que se asignara una calificación. Pero antes de la calificación, que se tenía que asignar él, se le preguntó si estaba de acuerdo con la forma en cómo se iba a ponderar la calificación del curso, que era un promedio arismético entre actividades individuales, actividades colaborativas y exámenes que se habían desarrollado a lo largo del semestre. Se le pidió asignarse una calificación de según el desempeño que él sentía había tenido a lo largo del semestre, que se asignara una calificación. Pero la escala en esta ocasión cambió, que fue del 1 al 10, que es básicamente la escala que utiliza la UNAM para poder calificar. Y se le pidió, además, que diera una ponderación de la forma en cómo a él le hubiera gustado ser evaluado entre actividades individuales, actividades colaborativas y exámenes. Y que se diera cuenta que sumar el 100%. Al final de todas las calificaciones que se le solicitaron y que evaluara el estudiante, se sumó a la base de datos para poder hacer los análisis la calificación final promedio que había obtenido cada uno de nuestros estudiantes. Para la parte del análisis estadístico, se utilizó estadística descriptiva básica, o sea, media, desviación estándar, coeficiente de variación, y se construyeron intervalos de confianza para cada una de las calificaciones, para una media al 95% de estas. Para determinar las diferencias entre la calificación estimada por el alumno y la obtenida al final del curso, se utilizó una prueba de Z para diferencia de medias usando un nivel de significancia del 5%. Y como queríamos ver la asociación entre estas dos calificaciones, se utilizó una correlación de Pearson igual con un nivel de significancia del 5%. Para todos esos análisis, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25. Y esa es parte de los resultados, donde les estoy mostrando los estadísticos descriptivos en general. Voy primero con el curso. El curso en general tuvo una calificación promedio entre 8.84 y 9.37, con una confianza del 95%. Los recursos didácticos, como fueron videos, actividades, realimentación y prácticas, a excepción de actividades, la mayoría del promedio que estuvo fue de 9. Actividades, sacó un promedio de 8.7. Y en cuanto al desempeño o a la calificación que recibió el ayudante y la profesora, fueron 9.6 y 9.55. Si pueden observar los coeficientes de variación, la mayoría son menores del 20%, que es el referente para indicar que un conjunto de datos es bastante homogéneo, fueron muy, muy homogéneos las calificaciones que asignaron los estudiantes, tanto al curso o recursos didácticos como al profesorado que les impartió dicho curso. En cuanto a si los estudiantes estaban de acuerdo en la calificación, cómo se les iba a calificar más bien, el 91.5% indicó que estaba de acuerdo. Y un dato curioso fue que el 59.6% de nuestros encuestados indicó que prefieren actividades individuales para ser evaluados antes que colaborativas o exámenes. La mayoría lo pondera entre un 30% y un 40% a estas actividades individuales. Con relación a la comparación de promedios entre la calificación que consideraba obtener el estudiante y su calificación al final obtenida en el curso, no encontramos diferencias significativas. Lo que sí encontramos fue una asociación entre ambas con una asociación del 60.5% y una significancia de P menor a el 5.05%. Conclusión, bueno, tanto el curso como los recursos didácticos y la calificación para el ayudante y la profesora tuvieron una calificación promedio bastante alta. En conclusión, nuestros estudiantes prefieren actividades individuales para ser evaluados, no les gusta depender de trabajo colaborativo o depender de sus compañeros para obtener una calificación en general. Y por otro lado, tampoco les gustan los exámenes. Si en presencial no les gusta, ven en líneas es menos. Y por último, la percepción que tiene el estudiante de la calificación que puede obtener en un curso, no hay diferencia, al menos en este estudio, con la calificación que al final obtiene y hay una asociación significativa entre estas dos calificaciones. Gracias. Ah, este, lo cuantitativo es completamente otra visión, ¿no? Uno que está viendo aquí los resultados es completamente otra visión. Y de manera general, con base en estos resultados cuantitativos que se obtuvieron, ¿cuáles serían, contextualizado a la indagación que se hizo, ¿cuáles serían las mejoras que podrían aplicarse al módulo en esta modalidad que es en línea? Ok, de hecho, los resultados que les estoy presentando terminaron en enero, ¿no? Hicimos los análisis y nos dieron chance de presentarlo aquí. Sí, entonces supongo que los resultados de todas las mejoras que se hicieron al nuevo curso que estoy impartiendo en estos momentos, pues tal vez los presentamos el año que entra. Pero se les hizo caso a los alumnos, no se hicieron videos para ejercicios, lo que sí fue, se cambió la estrategia para poder hacer tanto la realimentación como las prácticas. Entonces, se ponen a disposición los videos, se les dejan las actividades igual, tanto individuales como grupales, y tenemos a la semana una sesión de ejercicios con nuestro queridísimo ayudante José Lo, y de ahí al día siguiente, o hay días que tenemos 4 horas de clase, 2 de teoría y 2 de práctica, entonces José Lo utiliza las 2 primeras, y después yo entro a hacer ejercicios antes de darles la realimentación que se les deja, ¿no? Todavía se les da a veces uno o dos días más para que puedan entregar sus actividades y después hacer la realimentación, ¿no? Y parece ser que está funcionando mejor la parte de resolver más ejercicios antes, darles oportunidad en esa resolución de ejercicios, de resolver las dudas directamente en las sesiones de Zoom sobre el mejor resultado que están teniendo en las actividades, ¿no? Yo espero que los promedios, pues sean, digo, no tengo los finales todavía, pero sean un poco mejores que los del semestre anterior, ¿no? Ok, muchas gracias. Pregunta Daniela Abner, ¿Cómo explicar y atender el hecho de que los alumnos prefieren actividades individuales a las grupales? Híjole, bueno, creo que esa es una situación que venimos arrastrando desde la presencialidad. O sea, es un hecho que muchas veces el depender de un tercero para poder obtener un resultado final, y ya no estoy llamando a una calificación, es en general como que no nos agrada mucho, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay que indicarles cuáles son las ventajas de poder hacer trabajo colaborativo, y que en la vida real uno no va a trabajar individualmente. Que bien o mal, sean ellos los jefes o estén a disposición de alguien, van a tener que colaborar para poder sacar un proyecto, o llegar a una meta en común, ¿no? Y que justamente esa meta en común debe de permitirles mediar comunicación, acciones entre los participantes en el equipo, ¿no? Y bueno, y sí, mucha razón en eso de que es algo que desde el presencial a distancia, la modalidad a distancia, que siempre ha sido a distancia, mucho más es esto de trabajar colaborativamente, sí es un aspecto que hay que indagar, investigar y diseñar estrategias como para que se les quite esta, no sé, no sé, tienen como aversión, dicen uno, ¿trabajo en equipo? Ay, o sea, empiezan a, sí, y no falta aquel que dice, bueno, es que yo lo puedo hacer individual. Entonces, este, es algo, es algo importante de observar. Comentan aquí en el grupo, es una buena estrategia el considerar al alumno el que opine sobre cómo quieren ser evaluados. ¿Esto trajo cambios en el, en el, de cuando lo evaluaron y luego lo implementaron? ¿Sí implementaron esto de modificaciones en cuanto a lo que ellos opinaban sobre la forma en que querían ser evaluados? Este, déjame acordar, sí. Sí, pero va a depender mucho, yo siento, que del, del grupo que te toque. Porque hay muchos, estamos nosotros localizados, genética en particular, en el cuarto semestre de la carrera. El grupo anterior, como que era muy individualista, lo que, los resultados que les presenté. Sin embargo, en este grupo que estoy trabajando este semestre, prefieren trabajar en forma colaborativa que en forma individual. Entonces, yo creo que depende mucho. Digo, no sé si fue por la, la plática motivacional que les di acerca del trabajo colaborativo al principio del semestre. Este, ok, pero, o, o más bien, porque muchos de los que están llevando ahorita el curso conmigo, ya habían trabajado conmigo hace un año, que empezamos la situación de los cursos en, en línea, y habían llevado estadística conmigo, y entonces ya sabían más o menos la mecánica de cómo trabajo, ¿no? Que hay actividades individuales, que hay actividades colaborativas, que hay exámenes. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver, uno, la motivación que uno le dé al trabajo colaborativo y a la empatía que tengas con los estudiantes, ¿no? Porque ahorita los de genética, o sea, al menos el 50% fueron mis alumnos en estadística hace un año. Entonces, pues ya sabían a lo que iban, más o menos, ¿no? Entonces, depende mucho del grupo que te toque. Gracias. Sí, sí, ¿qué más iba a agregar? Y de la motivación que tú les des para trabajar en forma colaborativa, ¿no? Digo, sin decirte, ayer se presentó una situación en una actividad colaborativa en los grupos de estadística, ¿no? En uno de los grupos de estadística. Entonces, sí, depende mucho de, pues, de los integrantes del equipo, de la motivación y la importancia que tú le des al trabajo colaborativo. Tendrá que ver también el tipo de contenido, o sea, si es conceptual, si es procedimental, que les guste más trabajar en equipo o de manera individual, dependiendo del tipo de aprendizaje que tienen que asimilar. Yo creo que sí, sí. En estadística es un poquito más difícil. A pesar de que yo trato de enfocárselas hacia la parte práctica, les cuesta mucho, digo, son niñitos de segundo semestre. Entonces, son los bebés de la carrera. Digo, ya tienen un semestre, pero en el semestre anterior llevaban un montón de cosas teóricas, ¿no? Llegan a segundo, les metes estadística, les metes números. Entonces, como que sí, dijeron, es que yo entré a veterinaria porque no quería ver números. Y dije, híjole, ¿cómo te platico? Que sí vas a tener que ver números. Pero no te preocupes, vamos a tratar de enfocarlo a qué significa ese numerito ya aplicado a la carrera, ¿no? Pero aún así les cuesta trabajo, ¿no? Básicamente yo creo que es una situación, pues, de maduración, ¿no? Y el desarrollo del pensamiento lógico al final, a pesar de que venimos trabajando matemáticas desde chiquitos, ay, yo creo que esa es una deficiencia, pero del sistema educativo no, no de otra cosa, ¿no? Y de que no hemos encontrado una forma de meterles los números de una forma amigable, ¿no? Y que no lo vean como que nada más hay que hacer sumas, restas, multiplicaciones y no me pierdo. Sino aplicado a cómo lo vas a utilizar o para qué te va a servir. Contextualizado, ¿no? Al área, porque también en psicología se ve eso de... Yo estudié psicología, yo me inscribí a psicología porque no había números, ¿no? Y cuál, o sea, hay que darle a la estadística precisamente. Entonces, sí, hay ahí una falta de articulación desde el sistema, desde el nivel básico en las matemáticas que ya llegan con una aversión, dicen, matemáticas, cuácala. Entonces, trabaja, de por sí es difícil, trabajarlo en equipo. Yo creo que para ellos es como que, ay, no, mejor este, yo y mis errores y solito, ¿no? Mejor. Preguntan también aquí, Daniel Abner, ¿qué factores de todos los mencionados podría atribuirse la mayor influencia en la percepción y calificación de los alumnos? ¿Y por qué esta diferencia que hubo entre la percepción que ellos tenían de la calificación que iban a obtener y la que obtuvieron finalmente? Yo creo que es más hacia la autoestima de nuestros estudiantes. O sea, yo siento que es más hacia la, o sea, si tú le dices, a ver, este, ves el desarrollo del estudiante, el desarrollo de algún procedimiento, pues está bien, ¿no? Sin embargo, él siente que no, que está mal. Entonces, es cómo se perciba al final él, qué tanta seguridad tenga en sí mismo el estudiante, ¿no? Más, más por eso que por otra cosa. Más que ver por la, quizá la autoeficacia, ¿no? Que volvemos otra vez a lo de las matemáticas. La mayoría tiene una idea de que no sirvo para las matemáticas, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también afecta la motivación y el clima ahí del aprendizaje de estos temas. Y creo que otro punto importante también es cómo se los presentes, ¿no? Si lo contextualizamos en algo de su vida cotidiana, entonces lo dice, ah, no, pues no son tan difícil, ¿no? O sea, yo he tenido comentarios de ex estudiantes, es que, es que, pues, déjame las matemáticas, yo, déjame las estadísticas, nada más, no las matemáticas en general, ¿no? Porque al final, pues, ve la aplicación que van a tener en semestres posteriores a la materia donde le estoy dando yo la clase y fuera de la carrera, ¿no? Ok, dice, gracias, dice Hugo Medina, muy cierto, hablando de esto del trabajo en equipo, ¿no? La colaboración resulta fundamental tanto dentro del aula entre los alumnos, entre los profesores y también aplicable en el campo laboral. Daniel pregunta, ¿qué tipo de estrategias educativas o actividades se pudieran implementar enfocadas a que los alumnos se comprometan en la colaboración con los demás compañeros? Pues, mira, yo he tratado de meter lo que son rúbricas, trabajo colaborativo, rúbrica, donde se evalúa, donde ellos se evalúan y se auto-evalúan conocimientos, aportaciones, ideas para hacer la actividad, desempeño de sus compañeros y de ellos mismos y el sentirse, o más bien, al sentir que ellos tienen la responsabilidad de evaluar a sus compañeros como que me ha funcionado mejor a los semestres donde yo no les metía ninguna rúbrica para que se auto-evaluaran y evaluaran a sus compañeros. Entonces, yo creo que, al menos eso yo lo implementé a partir del segundo semestre, que fue cuando hicimos esta recabación de información, y creo que ha resultado bastante bien, ¿no? Y, bueno, al final la motivación que dé el profesor y la importancia que le dé el profesor a la parte de trabajo colaborativo es vital, ¿no? Y en este tipo de, aunque una es la evaluación cualitativa, otra es la cuantitativa, yo entiendo que se integran, se complementan, ¿no? La información obtenida, seguramente esa integración fue la que dio pauta a las mejoras, ¿no? En el nuevo curso. Pero de manera personal, ¿qué datos consideró más cercanos al estudiante desde esta perspectiva de cercanía, de calidez, de esto de que el docente fuera, digamos, pues sí, más cercano, que lo perciban más cercano? ¿Qué datos? Quizá lo obvio podría pensar que, pues, lo cualitativo, pero quizá no, o sea, ¿cuál es? Curiosamente, a pesar de que, pues, digo, tengo una formación bien o mal de pensamiento lógico a través de la estadística, pues, no. Lo que influyó demasiado para hacer las modificaciones al actual curso que estoy impartiendo fue la parte cualitativa, ¿no? O sea, el sugerir esto, el sugerir aquello, el implementar esto por sugerencia de los alumnos, creo que fue lo que influyó más en las modificaciones que se le hicieron al curso que se está impartiendo actualmente, ¿no? La cuantitativa. La cualitativa. La cualitativa. En donde se rescataron datos, categorías, en donde decían tal cual, ¿no? O sea, específicamente. Sí, porque al final, ajá, es la opinión de ellos, es la percepción de ellos, o sea, a ver, yo como estudiante, ¿qué me gustaría que se mejorara en este curso para que yo pudiera tener un mejor rendimiento? ¿No? Ah, bueno, pues, el hacer videos con ejercicios, o el implementar más ejercicios, o el abrir más canales de comunicación para la resolución de dudas, ¿no? Ahora lo que hicimos, pues, Denise se ofreció voluntariamente a ser mi ayudante, la que colaboró en el trabajo anterior, este, y entonces metes un joven más cercano a ellos, estrechas la derecha generacional de edad, y entonces tienen más empatía con esa personita, y entonces Denise es el canal de comunicación con este semestre para resolver dudas. Alain, Alain también fue un alumnito mío del semestre pasado, desafortunadamente se nos tuvo que ir a trabajar por situaciones personales, este, pero también había mucha cercanía con él, ¿no? Y entonces metes ayudantes para poder reducir esa brecha generacional, los estudiantes tienen mayor empatía con ellos, que incluso con los mismos ayudantes del departamento, que son un poquito más grandecitos que ellos, y entonces te llega la comunicación de que, ah, doctora, tienen dudas en esto, ah, ok, pues la resuelves, ¿no? A ver, surgió esta duda de en algún equipo, entonces la situación es así, 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 y vas metiendo detallitos para poder establecer esa comunicación que necesitas, ¿no? Con ellos, para que ellos se sienten en un ambiente confortable, seguro, en el aula virtual, ¿no? Que sería Zoom, o bien en el canal de Telegram, ¿no? Que tenemos. Y algo que ahorita se vino pensando en lo que había comentado, creo que Fernando Díaz, sobre esta cuestión del tiempo, ¿no? Que se requiere para hacer todo este tipo de actividades ya en la práctica. Pero pensando en lo que está atrás, los videos, el diseño de ciertas actividades o de ciertos materiales, ¿eso también fue modificado? O sea, ¿tuvieron que editar o generar mayor cantidad de videos? ¿O fueron videos que sirvieron para el curso inicial y luego para el segundo? No se han vuelto a editar los videos de los temas del programa. Lo que se ha estado haciendo es, se metió más ejercicios para que ellos ahí en la sesión de Zoom o en Cisco WebEx fueran haciéndolos a la par junto con nosotros, tanto con el ayudante como conmigo. Y después de eso ya se les deja la actividad, ¿no? Se les liberan los videos, se da la parte práctica con José Lo, doy la parte más ejercicios y después de dar esas 2 sesiones de ejercicios de integración, se les deja la actividad. Claro, con un poquito menos de tiempo, porque si no, no nos alcanza para terminar el programa, este, para poder, en vez de grabar los ejercicios, ¿no? Es que siento que si les grabas los ejercicios, al final se avientan todo el video y no lo hacen ellos. O sea, no lo hacen ellos. En cambio, con las sesiones en Zoom, donde tú lo vas haciendo con ellos, poco a poco, ya les dejan la actividad y ya tienen los videos de los ejercicios de la clase de teoría, del tema. Tienen los ejercicios que desarrollan con José Lo y tienen los ejercicios que desarrollan conmigo en el Classroom, en video. Y si tienen alguna duda, ay, es que este ejercicio se parece a este que nos puso José Lo. Y entonces van a ese video, si tuvieron alguna duda, lo checan y pueden resolver su ejercicio, ¿no? Y curiosamente, la cantidad de dudas ha sido menor después de implementar esas dos acciones que, este, el semestre anterior, entre los datos que les presenté. Pero, pues, habría que hacer la evaluación al final, ¿no? Ya que terminemos ahí por agosto. Y la evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿se realizó en un mismo periodo de tiempo, al mismo tiempo? Es el mismo grupo. Es el mismo grupo. Y, de hecho, fueron los mismos estudiantes. Dentro de una sola encuesta, se hizo la evaluación de su opinión y la asignación de calificaciones. Fue la misma muestra. Bueno, pues, muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. No sé si quisiera comentar algo a modo de cierre de este tema, de esta ponencia. Pues, este, básicamente es un encuentro bastante diferente a los que he asistido. Mucho más enriquecedor, tal vez, que alguno que otro que he asistido. Y, bueno, fue un placer estar con ustedes, ¿no? Y espero que lo que les presenté les sea útil para su actividad docente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, únanse al intercambio en el grupo de Telegram. Realmente no es un evento en el que solamente estemos viendo las videoconferencias, sino hay un intercambio que toda la semana ha estado activo. Y, bueno, los invitamos. Muchísimas gracias, Maestra María Guadalupe. Por el tema, las ponencias. Y los invitamos a seguir conectados a la charla abierta, que es lo que sigue. La Liga está compartiéndose aquí en la pantalla.